una vez más el boxeo mexicano ha sufrido una importante pérdida debido a las consecuencias que implica recibir innumerables golpes a la cabeza ya que esto en muchos de los casos origina derrames cerebrales que terminan por arrebatarle la vida a un sinfín de peleadores como por ejemplo moisés fuentes que lamentablemente murió a consecuencia del knockout que le propinó david cuéllar desde el mes de octubre de 2021 moisés fuentes se encontraba en un estado crítico de salud pues el fuerte golpe que sufrió por parte de david cuéllar le originó un coágulo en el cerebro que le terminó por causar bastante daño en todas sus capacidades a pesar de que fue operado de emergencia moisés fuentes se mantenía en una amplia lucha por recuperar su salud sin embargo dichos esfuerzos no lograron su objetivo y su cuerpo dejó de luchar para así perder la vida y se ha recordado como un gran boxeador mexicano que dejó todo sobre el cuadrilátero en cada una de sus presentaciones el presidente del consejo mundial de boxeo cmv mauricio salaimán fue quien reveló la triste noticia del fallecimiento del boxeador mexicano moisés fuentes a través de sus redes sociales gracias a dios moisés fuentes ya está descansando en paz un guerrero que luchó hacia el último suspiro nuestras condolencias a su familia y amigos y el reconocimiento a su esposa por su dedicación y entrega con amor indescriptible durante este difícil año de sufrimiento escribió el presidente y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina